que tiene para mí una víscera infinita y eso que es así como un poco es un título negro la víscera no sé pero es cierto es alguien con una víscera súper a flor de piel cuando digo víscera me refiero a para mí es como una cuerdecita musical que puedes tocar y que el sonido que emite es complejo o distinto cada vez de kim que es que es perfecto no 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 porque yo te he conocido la gran familia y te he conocido aquí entonces eres dos actores o sea yo trabajamos diferente en una y en otra yo sentí que estaba con dos personas diferentes lo cual mi conclusión es joder qué hombre o sea es muy completo no porque él también tiene un montón de víscera